todo lo que hemos visto hasta este momento ha sido la configuración de lo que es las tablas de contenido tanto la básica como la personalizada hemos visto sus títulos y también sus sangrías pero lo que no tienen ninguna de estas dos listas que ya hemos hecho es que están enumeradas es decir por ejemplo el juego en el proceso educativo esto es un título del nivel 1 aquí debería colocarse 1 descripción del problema sería 2 ubicación sería 2.1 evolución sería 2.2 y formulación del problema 2.2.1 verdad es decir comenzar a ver los niveles lo ideal es que apa te dice que como no hay una norma para eso te dice que no lo enumere pero si tu asesor te pidiese la pregunta es que hacemos aquí te voy a explicar cómo enumerar muchas personas lo que hacen es conforme van avanzando van enumerando es decir comienzan 1 1.1 1.1 1 etcétera yo no lo voy a hacer así porque te voy a explicar cómo es que se hace de forma automática y de una manera rápida y sencilla me olvido de la tabla de contenidos para acá me voy a donde empiezan sin la información me voy a ubicar acá voy a hacer clic allí tú puedes hacer clic en cualquier otro lugar pero yo te recomiendo que lo hagas clic allí en donde inicia en si tu información y lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir a la cinta inicio grupo párrafo y voy a seleccionar aquí donde dice lista multinivel hago clic no voy a utilizar ninguna de las que aparece aquí me voy a ir a la parte final donde dice definir nueva lista multinivel me aparece esta ventana y lo primero que voy a hacer es expandirla perfecto te voy a ir explicando conforme vayamos haciendo así es que presta atención aquí me aparece del 1 al 9 es decir los 9 niveles que puede alcanzar una lista tal y como tú ves aquí desde aquí hasta acá hay 9 niveles aquí están los estilos y aquí están sus configuraciones lo que voy a hacer es lo siguiente le voy a decir el primer nivel de la lista va a ir vinculado a lo que son títulos 1 es decir estos que son títulos 1 como el juego en el proceso educativo van a ser lo que van a empezar con lo que es 1 que más aquí me aparece lo que es el nivel para mostrar en la galería de acá eso es lo de menos pero yo le voy a poner que aparezca en un segundo nivel simplemente es cuestión de diseño nada más ahora en la parte de acá si me interesa voy a borrar esta parte de aquí hago clic y voy a borrarlo con tecla retroceso y voy a seleccionar en este caso aquí qué tipo de número quiero que vaya en esta parte yo le voy a decir que vayan números romanos desde aquí yo lo voy si yo quiero que vayan números romanos y tú ves que aquí se ha colocado si yo colocar acá después de números romanos un punto aquí también aparecería el punto si tu asesor te dice yo quiero que vaya la palabra capítulo entonces escribiría no lo que es capítulo doy un espacio y mira cómo está quedando capítulo espacio 1 en romanos y luego un punto sencillo verdad ahora lo voy a dejar allí después lo vamos a modificar en la parte derecha aquí me está diciendo después del número es decir después del número romanos o número arábigo cualquiera que quieres que vaya una marca de tabulación no yo le voy a decir que vaya un espacio y acá te das cuenta que ha quedado un pequeño espacio perfecto sangría no quiero que vaya ninguna sangría ya sabe que lo que es nivel 1 2 y 3 no va con ninguna sangría sólo el nivel 4 y 5 son los que van voy a ponerle aquí 0 y en lo que es la alineación también lo dejo en lo que es 0 no te recomiendo que hagas clic en aceptar sino que vayamos configurando cada uno de ellos el 1 ya está ahora voy a hacer clic en el 2 el nivel número 2 va a ir ligado con los que tienen título 2 esto lo dejo tal y como está voy a borrar esta parte y voy a decirle empieza con el nivel 1 luego le voy a decir que coloque un punto ahora para este nivel 2 que quiero que vaya yo le digo que vaya un número arábigo normal perfecto y luego voy a escribir que vaya un punto ahora si tú observas aquí aparece el número romanos punto 1 y punto yo no quiero que parezca el número romano sería medio raro que vaya así entonces le voy a decir yo quiero que la numeración sea de tipo legal o de estilo legal y aquí ya me aparece lo ves aquí en lo que es sangría le voy a poner 0 y acá también 0 porque recuerda que lo que es el título 2 no lleva sangrías número seguido de cuál y le voy a decir del espacio perfecto y he configurado el 1 y he configurado el 2 voy al 3 el nivel 3 ya sabes va a ir ligado con lo que son títulos 3 el resto lo dejo igual aquí voy a borrarlo y le voy a decir empieza con el nivel 1 punto luego sigue con el nivel 2 punto y para este nivel quiero que vaya otro número arábico y voy a presionar un punto como no quiero que vaya en romanos le voy a decir que sea estilo legal perfecto aquí lo voy a quitar toda sangría lo voy a dejar en 0 y acá también en 0 y le voy a decir que luego vaya un espacio después del número hasta allí perfecto voy a lo que es el 4 nuevamente aquí le digo que vaya a lo que es título 4 lo estoy vinculando aquí lo voy a borrar toda esta parte voy a seleccionar aquí le digo empieza con el nivel 1 luego punto sigue el nivel 2 punto luego el 3 punto y para este nivel 4 también quiero que vaya un número arábigo y un punto numeración de estilo legal y perfecto aquí en lo que es sangría de texto lo voy a borrar y acá si le voy a dejar 1.27 recuerda que lo que es nivel 4 y 5 va a lo que es 1.27 centímetros o media pulgada el número seguido de que va a ir va a ir de un espacio tal y como lo ves aquí perfecto voy a ir a lo que es el nivel 5 y lo voy a vincular con lo que son los títulos 5 voy a borrar esta parte voy a ir a lo que es nivel 1 punto nivel 2 punto nivel 3 otro punto y así 4 punto y acá el nivel 5 va a ir un número arábigo y luego un punto la numeración de estilo legal acá lo va a dejar en 0 y acá le voy a colocar 1.27 porque esa es la característica de lo que dice APA con respecto a lo que son los títulos nivel 5 hasta aquí si ya es configurado y has hecho todo lo que yo estoy haciendo pues va a funcionar correctamente antes me olvidaba nunca está de más verificar que no va a ir una marca de tabulación sino un espacio ahora voy a hacer clic en aceptar no ha pasado nada supuestamente lo primero que ha pasado es que esto me lo está tomando como que si fuera un título 2 verdad pero no no hay problema lo único que voy a hacer es esto mira lo que voy a hacer primero antes de hacer clic nótese que el título 1 hasta en el título 5 han cambiado ahora aparece 1 1 1 punto 1 1 y así sucesivamente y los títulos 1 ahora aparece junto a la palabra capítulo verdad muy bien yo le voy a decir que esto no es un título 2 sino un título 1 y ya lo tendría ahora tú dirás porque aquí aparece capítulo 2 cuál es el capítulo 1 si no hay ningún texto arriba bueno voy a ir en la parte superior y te vas a dar cuenta de lo siguiente bueno primero que en lo que es en la tabla de contenido no se ha actualizado eso después tenemos que hacerlo que lo que ha pasado te acuerdas que en un vídeo anterior nosotros hemos creado un estilo para lo que es tabla de contenidos verdad aquí lo tenemos al hacer clic aquí me aparece se llama el título tdc extra eso lo vimos cuando configuramos la tabla de contenidos en lo que es personalizado y si yo hago clic derecho y me voy a modificar aquí aparece que el estilo está basado en lo que es título 1 verdad por eso es que me lo está tomando esto como que si fuera un capítulo pero la tabla de contenidos no es capítulo ahora como lo saco muy sencillo recuerda primero que si me lo está tomando como capítulo 1 es porque yo le he puesto que en la lista multinivel en el primer nivel paga la redundancia vaya con lo que es la palabra capítulo entonces por eso es que me aparece esta parte si no no me apareciese pero de todas maneras aunque no le haya puesto capítulo esto no es el primer título entonces voy a hacer clic acá y lo único que voy a hacer es decirle este estilo basado ya no es en título 1 sino podría colocarlo en un texto independiente voy a ir bajando y aquí lo voy a encontrar texto independiente le voy a hacer clic y listo eso sí debo configurar porque va a perder todo lo que es título 1 es decir todos los estilos los va a perder si yo hago clic aquí en aceptar mira lo que va a pasar ha perdido todo ya no está en negrita en medio y todo lo demás verdad voy a hacer clic derecho voy a modificarlo recuerda que esto ya lo hice voy a ir a formato fuente y voy a ir tan un román aquí le va a poner negrita y todo lo demás ok voy a ir a lo que es párrafo y acá le voy a poner centrada sangría lo dejo tal y como está ninguna sangría y también el espaciado lo va a dejar en cero interlineado doble y esto de aquí lo activo acepto y luego le pongo a aceptar perfecto ya está muy bien ahora voy a ir a lo que es la vista aquí y voy a seleccionar panel de navegación y observa que se ha agregado lo que es capítulo 1 capítulo 2 y todo lo demás mira bueno primero que ya no aparece aquí capítulo 1 sino que el capítulo 1 vendría a ser el juego en el proceso educativo que antes me aparecía capítulo 2 porque en lo que es el índice pues allí se había colocado como capítulo 1 ahora aquí yo tengo todo mira por ejemplo yo me voy a lo que son bases teóricas este vendría a ser el 3.2 porque el marco teórico teórico que es título 1 me voy a ir a lo que es inicio para que te des cuenta título 1 se sobreentiende que en este caso es el capítulo 3 porque así le he puesto que vaya capítulo y luego un número ahora voy a ir a lo que es bases teóricas este vendría a ser el 3.2 porque el 3.1 son los antecedentes voy a lo que el juego simbólico que es el 3 2 1 y luego a lo que es la importancia del juego simbólico 3 2 1 1 y por último el título nivel 5 que es 3 2 1 1 1 lo ves es muy muy sencillo ahora tú dirás bueno y de qué manera me ayuda esta parte te voy a mostrar algo muy importante por ejemplo aquí yo tengo el 3.1 1 2 que es esta parte vamos a suponer que yo hago una corrección a lo que de mi tesis y yo acá encuentro o quiero agregar más bien dicho un título nivel 5 acá le voy a poner cualquier cosa otro título suponiendo luego a poner no se me ocurre ahorita nada y yo le voy a decir por si acaso este es título nivel 5 así tal y como está aquí voy a hacer clic acá y mira 3 2 1 1 2 y por lo tanto el de acá sería 3 2 1 1 3 así de sencillo solamente le digo que sea título 5 y automáticamente todo comienza a correr uno por uno ahora si esto no fuera lo que es título 5 sino título 4 hago cliente título 4 y mira 3 2 1 2 porque el 3 2 1 1 vendría a ser la importancia del juego simbólico lo ves aquí lo tenemos voy a hacer clic nuevamente acá en otro título y si por alguna razón fuera el título 3 todo corre 3 2 2 porque el 3 2 1 sería el juego simbólico es muy sencillo muy práctico verdad voy a hacer clic acá y lo que voy a hacer es borrar porque de hecho esto solamente lo he hecho por prueba voy a presionar control y voy a ir a la página número 4 que aquí está la tabla de contenidos y voy a dar clic derecho acá y voy a actualizar le digo actualízame toda la tabla hago clic en aceptar y mira lo que ha pasado todo todo está perfectamente estructurado y enumerado ahora tú dirás bueno está bien pero aquí antes estaba tabla de contenidos se ha borrado no hay problema que harían sencillo nos ubicamos aquí donde empieza lo que es la tabla de contenidos vamos a referencias tabla de contenido y vamos a ver esta parte opciones y acá al final voy aquí y en lo que es título tdc extra voy a presionar el 1 porque presiona el 1 porque deseo que vaya a la misma altura en donde empiezan los títulos 1 si yo le pusiera por ejemplo 5 me va a mandar a lo que es en si va a restaurar acá me va a mandar a lo que es esta parte de acá lo ves a esta altura a este nivel y yo no quiero que vaya este nivel sino que vaya acá así es que por lo tanto debo ponerlo como lo que es en sí como que si fuera el 1 así es que voy a hacer clic acá y le pongo a aceptar a aceptar y luego le pongo que sí perfecto lo ves aquí lo tendría mira cómo está totalmente esto estructurado y enumerado qué pasaría si tú quisieras hacer algún cambio por ejemplo quisieras quitar la palabra capítulo o desearías hacer cualquier otra actualización ten cuidado de no hacerlo haciendo clic aquí es decir en la tabla de contenidos porque así haga los cambios que tú quieras word no te lo va a tomar más bien pensaría que tú quieres crear otra lista multinivel sé que te podrás preguntar por qué te explico rápidamente la lista multinivel no hace énfasis a la tabla de contenido a lo que sí hace énfasis son a los títulos del nivel 1 al 5 recuerda que cuando hemos creado nosotros la lista multinivel nosotros no le hemos puesto para que genere el contenido no nosotros los hemos ligado a lo que es título 1 hasta el título 5 te lo voy a demostrar que así haga todos los cambios no lo va a tomar y más bien te podría generar algún problema nos ubicamos aquí nos vamos a inicio luego párrafo y vemos lo que es lista multinivel Microsoft Word ya me ha detectado que tengo una lista multinivel que es la que he creado hace momento selecciono definir nueva lista multinivel y en el nivel 1 voy a borrar lo que es la palabra capítulo no dejo ningún espacio y luego hago clic en aceptar como visualizas lo que ha pasado aquí es que Microsoft Word cree que yo voy a crear otra lista multinivel como es que damos solución a esto bueno no hay que entrar en pánico simplemente damos clic derecho y seleccionamos actualizar campos para que se pueda refrescar todo el contenido eso quiere decir que ante cualquier error simplemente yo debo actualizar la tabla en sí supuestamente hasta este momento yo ya hice los cambios entonces esto quiere decir que los títulos 1 se tienen que actualizar y ya no aparecer la palabra capítulo sino solamente el número romano en sí vamos a comprobarlo y nos vamos en sí al primer título 1 que encontramos que es donde inicia la información pues resulta de que no se ha actualizado voy a ubicarme al final voy a dar un enter y voy a crear un título del nivel 1 vacío para comprobar que es lo que me sale y como observas me sigue apareciendo capítulo 2 ya no debería aparecer porque yo ya lo he modificado pero ya sabes tú que como lo he hecho mal entonces no me lo ha tomado Word la actualización para salir de las dudas y arreglar este problema porque el objetivo es darle solución me voy a ubicar aquí en lo que es capítulo 1 recuerda que antes ya había hecho la modificación habiéndome ubicado en lo que era la tabla de contenidos y ya sabes que no se ha actualizado entonces para solucionarlo debo hacer clic o ubicarme en donde empiezan si los títulos sea del título 1 o el 5 cualquiera pero en este caso voy a seleccionar el título de nivel 1 pues ya te expliqué que lo que son las listas multiniveles hacen referencia no a la tabla de contenidos sino en sí a los estilos del título 1 al 5 nos vamos a lo que es lista multinivel y encontramos que antes nos aparecía solamente la primera lista verdad pero resulta que me aparece otra lista esto sucede porque me ubique en un título en este caso del nivel 1 pudo haber sido de otro nivel pero eso me trae una ventaja ya que Word me detecta que al haberme ubicado correctamente en un título me activa la lista multinivel que está ligada a ese título por lo tanto cualquier cambio que haga me lo va a actualizar muy diferente del otro que no se hizo ninguna actualización como ya me ubique en un título 1 voy a seleccionar definir nueva lista multinivel y pues voy a tener que borrar nuevamente la palabra capítulo hago clic en aceptar y listo ya se actualizó en sí y ya se borró la palabra capítulo aprovechando que hay títulos vacíos como observa si se pueden insertar vacíos y hay que tener en cuenta porque esto nos puede generar error como por ejemplo este que en la estructura se ha generado un título 1 vacío y si tú actualizas la tabla de contenido se va a generar ese campo vacío así es que hay que tener en cuenta esto no solo puede ser título 1 sino 2 3 4 en fin a veces por casualidad o por el apuro uno puede dejar algo vacío y colocarle que fuera un título como lo solucionamos podemos retroceder borrarlo o le pones que tiene un estilo normal y asunto arreglado elimino esta línea y listo faltaría ir a lo que es la tabla de contenidos y poder actualizar porque si hago cambios tengo que actualizar la tabla de contenidos doy clic derecho y le pongo actualizar campos y listo ya tendría en sí todo actualizado si por si acaso te quedase duda voy a ponerte otro ejemplo rapidito nos vamos hacia el primer capítulo en este caso ya sabes que debes ubicarte en uno de los capítulos vamos a ir a lo que es la lista multinivel y la lista aquí está activa porque hemos hecho clic en uno de los capítulos recuerda que esta es una señal importante para hacer cualquier modificación si no te apareciese es porque has hecho clic en cualquier otro lugar y cualquier modificación que hagas pues simplemente no lo va a tomar en cuenta nos vamos a lo que es definir nueva lista multinivel y en el nivel 1 vamos a agregar por ejemplo cap recuerda que solo para probar damos en aceptar y listo se ha actualizado esta modificación voy a borrarlo me ubico en un capítulo ya sabes y me voy a lo que es lista multinivel y lo voy a borrar para que solamente quede el número romano perfecto a estas alturas ya tenemos nuestros títulos del 1 al 5 configurados con normas APA y también por supuesto enumerados lo que conlleva que nuestra tabla de contenidos también esté organizada y correctamente estructurada